El viaje acaba aquí, en la ciudadela, saberes archivados, secretos revelados, corrupción destruida. Fue el arcángel, dijo el escriba al jinete, que allí estaba el arcángel, en el filo de la espada de muerte. Fim de sombra, la salgadina, para lembrar a missão, estamos no reino dos demónios. Vamos ver para acá, aquí también hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Del que nacieron los demás Eran hermanos de los jinetes Pero cuando estos masacraron a los Nephilim Solo tú tuviste remordimientos ¿Por qué no arrojaste el amuleto al abismo? Como te ordenó el consejo Guardaste sus almas Para algún día enmendar tu pecado ¿Mi pecado? La corrupción nació de Absalón Y brota de él como marea negra Ayúdame a detenerla Madre ¿Dónde está la llave del demonio? En poder de Samael Pero Él se ha ido Y la llave ha desaparecido No te preocupes pequeño El tiempo también Se puede revertir Con esto Puedes volver al pasado A la fortaleza de Samael Antes de su caída Y buscar la llave del demonio Solo te pido Que cuando llegues al pozo de las almas Obedezcas a tu corazón Y resucites a la locura Obedezcas a este magrino No te preocupes No te preocupes Obedezcas a este magrino Obedezcas a este magrino Sí Y Estras ¿Qué te ha traído, rey de Samael? Me atrae el poder puro. Y no hay demonio en ningún reino que iguale en eso a Samael. Podría habernos gobernado a todos, pero ahora se ha ido. Y ese destino vuelve a caer. Sobre mis hijos, trae de vuelta a los Nefilim, y toda la creación será tuya. ¿Pero a qué coste? No creo que Samael se haya ido sin más. Muerte, cariño. No sabes tan poco sobre los reinos infernales. Sobre la caída del hombre. Se alta un nuevo orden. Los demonios compiten por el poder. Si Samael ha desaparecido, no es el único. ¿Todavía no me has dicho dónde está la llave? Con Samael comparto lecho. ¿No secretos? Si quieres la llave. Debes hablar tú mismo con él. ¿Eh, esa podría tener una asa más bonita, ¿no? Mamadura bonita Gatona Gostei Declaradinha Gostei 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 Bueno, tendo un modo de pegar este tren alí, un poco más. Creo que debe ser en la otra, debe ser en el futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues era para acá que tenía un negocio. Voy a dar una desayada en el escenario, porque está aquí que íbamos. Voy a dar una desayada en el escenario. 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 Gracias. 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 O que é que esse aqui faz? Nossa, não tem nada. Não tem nenhum benefício essa arma. Também não. Não tem nenhum benefício essa arma. Não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a ver el video. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? No hay nada. Achei que había algo aquí. No hay. No hay nada. No hace mucho sentido. ¿Tení nada? Ah, sí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuándo hay nada? ¿Tú? No hay nada. ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ANJUCCIONÉ. Hombreza... ¡Se consolidan anteriores! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! 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 Podía pegar, ¿no? ¡Vamos a ver! Bien. 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 Vamos lá. Estou te subindo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos melhorar o nosso escudo. Vamos lá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La llave será nuestro secreto! ¡Patético! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Só no Teleporter é fácil, ¿no? Ah, espera ahí. No, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ their parte de un poco distante! no da ah a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La lección está en tus manos y la elección es tuya. ¿Salvarás a un hermano o lo salvarás a todos? ¿Tienes la llave, Ginete? Haz lo que debes hacer. ¿Tiene la llave? La llave de la llave. ¿Tiene la llave? ¿Tiene la llave? ¿Tiene la llave? Nunca voy a enfrentar ella. ¿Vale? Vamos. Vamos. ¿Tiene la llave? 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 Ahora ya viene de bella, que es bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué puedo usar? Creo que era otra chave, creo que era una de estas. Todavía tengo que saltar de nuevo. ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? Tengo la llave, padre cuervo, pues ya puedes entrar en el pozo de las almas, pero si tomas ese camino no habrá retorno posible. Si he llegado tan lejos, no voy a retroceder ahora. ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Traerás la muerte o darás la vida? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿De acuerdo? Sí, hemos terminado aquí. Es una lucha muy buena. Y es eso, la gente Gracias por ver el video Hasta luego Fui